Es un gusto el tener oportunidad de saludar a toda la gente que nos ve en este momento en toda América Latina a través de Monitor Latino. Mi nombre es Karina Hernández y el día de hoy quiero presentarles a alguien que ustedes ya conocen perfectamente bien y que me da gusto recibir en las oficinas de Monitor Latino en Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. Por supuesto, recibimos a Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso. ¿Cómo estás, corazón? Muchas gracias. Muy contento por saludarte a toda la gente que está al pendiente de este Facebook Live a través de Monitor Latino. Diecinueve países, nada más. Nada más, imagínate. Qué impresionante y qué bonito es tener la oportunidad de tener este espacio, de poder compartir muchas cosas que queremos decirle a todo nuestro público. Oye Luis Antonio, yo quiero que la gente que se está conectando en este momento a este Facebook en vivo, que te haga las preguntas que quiera. Todo lo que quieran saber, yo estoy para responder. Toditito. Yo siempre digo, ustedes pregúntenme lo que quieran que yo sabré que contestar. Yo sabré que contestar, exactamente. Nada, es cierto. Siempre, siempre, yo nunca he tenido un problema en responder cualquier pregunta, la verdad. Ya sé que a veces la gente te pregunta algo sobre tu vida personal. Sí. Y yo sé que hay muchas personas que no les gusta contar su vida personal. A mí naturalmente me gusta ser como soy, ¿no? Y soy muy abierto tanto como en lo personal como en lo profesional. Oye Luis Antonio, aparte yo creo que en cada lugar en el que te presentas son diferentes fans, diferentes anécdotas que debes de tener en cada país, porque a lo mejor en Guadalajara somos muy apapachadoras, muy déjame tocar, dame el autógrafo aquí, acá y acuyá. Y a lo mejor en otro lugar, como en Colombia, por ejemplo, pueden ser muy, dame nada más un besito. No, al contrario, en Colombia son más entregados. Ahí he tenido la oportunidad de estar en Colombia. De hecho, algunos de mis videos, yo los trabajé allá. Allá hicimos el proyecto, por cierto, el típico clásico que fue el boom de mis éxitos en mi etapa como solista. Lo hicimos en Cartagena. Wow. Fue bien, un trabajo muy divertido. No puedo decir que fue difícil el trabajo, al contrario, nos divertimos muchísimo. Nos tocó la oportunidad de ir a pasear, a divertirnos de una manera como si anduéramos de vacaciones, ¿no? Se nos olvidó trabajar. No, qué maravilla. Nosotros nos divertimos. Y fue un trabajo muy bonito. También estuvimos en Medellín haciendo otros mis videos, Bucaramanga en Colombia. Me encanta Colombia, no conocía y cuando conocí me quedé enamorado. Y se vuelvo. Me gusta mucho, aparte que, pues, su gente, pero me gusta mucho la vegetación que hay. Claro. Allá es un verdor muy bonito. Me encanta. Oye, Luis Antonio, ¿cuál será la diferencia de las fans de un lugar a otro? ¿O de un país a otro? Todo cambia. No nomás de un país a otro. Yo creo que de un estado a otro, el temperamento del público. A veces nos ha tocado estar en eventos así, en los shows en vivo. Un público que, pues, nada más está así como que mirando. Y dices tú, ¿les estará gustando lo que estás haciendo? Pero al final te dicen, es que la gente aquí no baila. Es que la gente aquí nada más se dedica a ver al artista. Oye, pues me hubieran dicho antes para no preocuparme, ¿no? No, es que así es. O sea, y ya más o menos, ya cuando, ya uno ya sabe a qué área más o menos ir a trabajar. Y ya sabe uno, el tipo de gente, el temperamento de la gente, ya lo conoce uno. Y cuando ve uno esa parte, pues se adapta. Porque así, brinques pataleces, hagas lo que hagas arriba del escenario. La gente aprecia nada más. Hay público que sabe el espectador. Escuchar nada más. Exactamente, o sea, y hay público que cuando te piensas la música, empieza a bailar y todo el show, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de los públicos que tenemos en diferentes partes. Pues hay que esperar y con cualquier árbol es verde. Así es que tú por eso no te puedes preocupar ni tantito. No, sí, mira. Lo que pasa es que hace unos días yo lo comentaba. Llevo 25 años de carrera. A ver, otra vez. ¿Cuántos? 25 años. ¿25 años y lo dices así tan fácil? Sí, 25 años de carrera. Híjole. Y le dije a mi equipo de trabajo, ¿saben qué? Nunca se me ha podido quitar esos nervios, esa ansiedad, ese desespero que siempre siento sin inquietud al subirme arriba de un escenario y el saber qué va a pasar y el saber cómo va a reaccionar la gente. Esa parte no se me ha quitado, la verdad no se me ha quitado ese cosquilleo que uno siente. Y que ni se te quite porque eso es el vivir un momento en el escenario, el vivir la reacción del público, el vivir que en esta vida no se pudo. Es un tema que estamos promocionando que por cierto la gente lo ha aceptado bastante bien. Este tema precisamente lo grabamos el video aquí en Guadalajara. Ay, pláticame por favor. ¿A dónde te fuiste grabando? En el Palacio de las Vacas. Ahí está hermoso el lugar. Muy bonito el lugar. A mí me encantó ese lugar. Digo, me dio un poquito de miedo porque... No, no, y dicen que aparecen ánimas y duendes y no sé cuánta cosa, ¿no? Pues... ¿No tuviste alguna situación extraña? Se me apareció una muchacha. Y dijiste, bueno, pues venga por acá. Y me puse a filmar el video así. No, este... Fue algo muy padre, muy bonito. Me encantó mi lugar. Sí se sentía una vibra muy distinta y aparte se nos hizo un poco noche. No, qué miedo. Sí, como a las... Terminamos las últimas tomas como entre ocho, ocho y media de la noche. No, no, qué miedo. Y ya se sentía más distinto ahí la casa. No sé. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Esta canción se logró que... El objetivo que teníamos con la intención del video, conectar con el público, porque es una canción triste, es una canción de dolor, es una canción que te hace llorar. Hemos recibido muchos comentarios ahí a través de nuestro canal de YouTube. El tema ya está llegando en poco tiempo, medio millón de vistas. Guau, qué padre. Y eso me da muchísimo gusto, ¿no? De ver que la gente está aceptando bastante bien las canciones de Luis Antonio López Olimoso, el video este, en esta vida no se pudo. Puede ser que un amor imposible, no sé. Todo. Algo, una relación, ¿sabes qué? Me voy porque... En esta vida no se pudo. O mis papás se van a ir a otro país y me llevan y te tengo que dejar, ya nos vamos a ver. Eso se hace un poco imposible, ¿no? O más imposible cuando la pérdida de un ser querido. Eso sí, eso yo creo que es la única cosa en esta vida que nos toca a nosotros vivir que no tiene solución. Pero aquí la parte bonita que dice de la canción, pero en la otra vida, regálame una cita, exacto. O sea, porque si hay otra vida. ¿Cómo dice la canción? Dice, en esta vida no se pudo despertarte en las mañanas con besos en tu cara, recorrer contigo el mundo. En esta vida no hubo tiempo, tal vez fue la mala suerte de cruzarme en tu camino. En un mal momento, pero ya no llores y por favor, quite esa carita. Si en esta no se pudo en la otra vida, regálame una cita. Para hacerme, por favor, una servilleta en este instante. Sí, está muy bonita la canción, tiene mucho sentimiento. Ah, no, 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 permíteme, por favor, Luis Antonio, el sentimiento se lo pone usted. Ah, bueno. Es la calidad interpretativa que tú le pones a las melodías que le regalas al público. Me gusta hacer mi trabajo lo mejor posible, me apasiona y trato de ofrecerle un buen show a mi público, a la gente que va a presenciar mis eventos en vivo y que le llegue, que pueda conectar ese sentimiento con el público, que eso es lo que me ha funcionado durante todos estos años. Es que tú puedes tener una voz extraordinaria, una voz excepcional, pero si no tienes esa calidad y ese feeling interpretativo, la canción no le llega a la gente. Entonces es algo que a ti te ha valido en estos primeros 25 años de trayectoria musical y que la gente lo valora, la gente lo sabe y por eso te apoya. Tan te apoya que son más de 23 temas que tienes en la radio en este momento a nivel internacional y la verdad digo, ¡guau! ¿En qué momento, Luis Antonio? Y los que faltan todavía. Sí, fíjate que he sido muy bendecido, gracias a Dios las cosas han funcionado de una manera, como decimos nosotros, paso a paso, yo creo que la carrera de la música no se trata de un día para otro, es una carrera, es un andar, es un caminar, es no quitar el dedo del renglón, insistir y no desistir, ¿no? Entonces, gracias a Dios llevamos como solista, llevamos 10 años y hemos llegado, creo yo, a un nivel donde la gente cada día está disfrutando más de mi música. O sea, los resultados a nivel digital han sido cada vez mucho mejor, más oyentes. ¿Valió la pena? Sí, 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 la verdad que sí. Al principio fue un poco difícil porque, pues es que cuando… Es como salirte de la casa de tus papás, ¿no? Exacto. Bueno, cuando pones, siembras una semilla, sabes que el árbol va a crecer y va a dar fruto, pero no sabes en qué momento cuánto va a tardar, ¿me explico? Pero gracias a Dios creo que estamos en un momento muy importante de mi carrera, de mi etapa como solista, que hemos demostrado a base de esfuerzo, a base de trabajo, a base de ser siempre tan transparentes, tan naturales, como me ha caracterizado. Y eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? A conectar con el público. Entonces yo puedo decir, Luis Antonio, que en esta vida sí se pudo. En esta vida sí se pudo. Sí, bueno, hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, ¿verdad? Al menos esto sí. Sí, gracias a Dios, yo te digo, estoy muy contento, muy agradecido, principalmente lo digo con Dios, porque sé que Él es el que forma parte de nuestra vida, es el que toma el control, exacto, y el público también que ha sido muy importante en mi carrera, el motor principal, porque imagínate, ir a un evento, ir a un concierto sin público, pues no, no es un resultado positivo, no es un resultado de éxito. Y gracias a Dios he tenido esa bendición de ir a muchos lugares donde la gente nos espera con ansias, con mucho gusto de escuchar nuestra música, y eso me, cada vez más me motiva a hacer las cosas día con día mejor. Oye, corazón, a ver, estamos platicando de esta canción de En Esta Vida No Se Pudo, que bueno, ya me cantaste un poquito, que ya supe que la grabaste aquí en Guadalajara, que es una gran melodía, la verdad, que ya me pusiste la piel chinita, pero qué más sigue, porque ya sabes que los fans escuchamos una canción y queremos la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Vienen nuevos proyectos, bueno, ahorita seguimos con el disco Fecejando los 25 de mi carrera artística, pero ahí vienen unos proyectos muy, muy interesantes, una producción muy atrevida que hicimos, que muy pronto también a la gente se la vamos a mostrar, se llama Las Clásicas y mi Voz. Las Clásicas y mi Voz, y es atrevido porque, imagínense, al Mimoso cantando canciones de Pedro Infante, Jalil Solís. A ver, no me lo imagino, ¿cómo qué sería? Exacto. A ver, ¿cómo qué sería? Ni yo tampoco me lo imagino. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro! A ver, muchachos, que cante, ¿sí o no? ¡Sí! Pero, pero, ¿sabes? Es interesante, es una producción que queremos darle una gran importancia. A ver, a ver, a ver, a mí explícame, por favor, hay canciones clásicas que ya se quedaron definitivamente en el corazón del público durante generaciones y generaciones y generaciones, ¿cómo elegir esas melodías que son la clave y que son las que quedan en tu voz y que son las que te gustaron? Pues es que, precisamente, esa es la parte atrevida, es la parte atrevida de decir, a ver, escojo tantos temas, estos voy a cantar, pero eso no es todo. A ver, ¿qué referencia tengo yo para cantar una canción de Pedro Infante, de Javier Solís, de José Pedro Jiménez? O sea, y aparte, no hay una referencia de banda, que es mi género, ¿no? Que es lo que yo me dedico. Entonces, aparte, ellos hicieron la mejor interpretación que he atrevido yo, querer cantar esas canciones, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, pero yo sé que a la gente le va a gustar el trabajo que estamos haciendo, lo hago con mucho respeto, con mucho profesionalismo, sin perder y sin que se pierda la esencia, tanto como en lo musical, como pues tratando de darle ahí un feeling que a la gente le guste y le agrade mi voz. No, bueno, es que nos va a encantar. Pero la ventaja es que tengo que, por eso se llaman las clásicas y mi voz. Si no explico, entonces, ahí me perdonan, yo puse un poquito también de mi parte. Pero es un homenaje muy lindo. Yo creo que a ti te tocó vivir con esas canciones, como a mí y a muchos de los que nos están viendo, que nuestros papás las escuchaban, que se enamoraron con esas, y de repente te las sabes. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se agobó dentro de mí. Algo así. Si no me sacas a bailar, tú te voy a sacar a bailar yo, ¿eh? Pero es que realmente me encanta, me encanta. A mí me encanta la música, y siempre trato de dar lo mejor de ella, y lo que estoy consciente que puedo hacer, o que puedo tratar de aportar, lo hago. ¿Vamos con algunos mensajes? Claro. ¿Te parece? Saludos de María Magdalena Serrano, te manda muchos bechos a Bachos y a Papachos. Muchas gracias. Ana Laura Guzmán Salgado, hola Luis, besitos, abrazos. Besitos, Ana Laura. Guadalupe López, saludos. María Magdalena Serrano, saludos. Patricia Contreras, qué chulada de viejo tienen ahí. Muchas gracias. Me encantan tus canciones, mi mozo, te amo. Muchas gracias. Epimar, mi mocito de mi vida, de mi amor chulo de mi corazón. Soy, eres un hermoso, soy del hermoso municipio Emiliano Zapata, del estado de Chiapas. Saludos a la gente de Emiliano Zapata y del estado de Chiapas. Chiapas me encanta, ¿sabes? Nosotros, durante el año, vamos a algunas 40 fechas a Chiapas. ¿Cómo crees? Sí, la verdad. Estoy mucho fan allá. Es el estadio que más visitamos, la verdad. Hermoso. Y la gente tan linda, tan entregada, un público. Siempre digo, vale la pena ir, ¿por qué vale la pena? Porque, ¿cuántas horas uno tiene que viajar para llegar? Pero se me hace que te vas a energetizar a las pirámides allá y luego ir. No, me encanta, hay una vibra bien bonita, una energía bien bonita de la gente. Oye, dice, en esta vida no se pudo, pero te espero en la otra, no importa. Es Uli Gallardo, saludos desde Houston, Texas. Saludos para toda la gente de Houston. La gente de Estados Unidos también, este... Oye, ¿cómo la gente, los mexicanos que viven en Estados Unidos y que tienen que enfrentar otro idioma, tienen que enfrentar otras costumbres, otra comida, sin embargo, la música se la llevan con ellos? Es que la música es un lenguaje universal, ¿no? Sí. Cuando los tiempos que anduve con la Onda Recó durante 11 años, que a mí me tocó viajar a Japón, me tocó viajar a Europa, África, y nosotros cantábamos la música mexicana. En español, exacto, entonces, en Alemania, me acuerdo, estuvimos en una exposición de muchos países, y cantando nosotros la música mexicana, ¿no? Y la gente trinditina. Exacto, entonces ahí te das cuenta que la música en general, pues es un lenguaje universal, que todo el mundo lo puede disfrutar. Está como nosotros, está como yo le digo, o como le puede decir el marido a la mujer, ¿sabes qué? Eres como una canción de inglés. ¿Cómo? No te entiendo, pero me gustas. Eres como una canción de inglés, no te entiendo nada, pero... Pero como me gustas. Es cierto, es cierto. Esa parte es interesante, ¿no? Porque... Así les voy a decir yo a los hombres, que a las esposas ni que nada. Y te digo, nosotros siempre tenemos que llevar nuestra música mexicana, nuestras raíces... Y en alto, la música mexicana. Así es, en diferentes países. Oye, saludos pues desde Houston, Alberto Flores. ¿Qué experiencia te dejó haber sido parte de la banda El Recodo? Saludos desde Colombia, Colombia. Colombia, parce, parce. Parcelito, sí. Oye, que nos mandan unos sombreros volteados. La gente que viene a Recha, así. Un tintico. Un tintico, un tintico. ¿También? Este, la verdad que los 11 años que fui parte de la banda El Recodo, me dejaron muchísimo aprendizaje. Yo creo que fue la mejor de las universidades para mí. Exacto. El mejor del aprendizaje, el mejor del ejemplo a seguir. Porque créeme que de una manera natural, en mi empresa, en mi trabajo, también tengo esa disciplina con mis muchachos. Qué bueno. Porque aprendes, ¿no? Aprendes. Lo bueno. Hay que absorber lo bueno de la gente y de las oportunidades. Entonces, esa parte siempre la voy a tener bien presente. Que hay que ser nobles, atentos, con el público, entregados. Agradecidos. Sí, agradecidos. Y sobre todo, darse el tiempo para atender a sus fans, ¿no? Porque muchas veces hay artistas que se les olvida que en un momento querían ser grandes y cuando son grandes, despegan los pies de la tierra. Entonces, gracias a Dios, yo tengo la oportunidad de saludar a mi gente cuando termino los eventos. Y te voy a ser sincero, no voy a hablar ni de más ni de menos. Cuando tengo la oportunidad y que el evento está todo bien, marcha todo bien en orden, me tomo fotografía con la gente. Pero a veces hay eventos donde los mismos de ahí, los elementos de seguridad, por órdenes del presidente o de quien sea, me sacan de ahí porque no pueden controlar el tumulto de la gente. Entonces, yo me quedo sin tomarme fotografías con la gente y la gente lo malinterpreta que el artista no quiere tomarse fotografías. Pero cuando yo me voy y llego al autobús. Ahí, ¿saludas a los demás? Me bajo y saludo a la gente y me tomo fotografías. A veces me he quedado hasta dos horas tomándome fotografías. Qué maravilla. Oye, Zulí Gallardo, saludos. ¿Qué vos, mi chulo? Dulce María, saludos. Muchas gracias. Moni González. Ay, no te hagas, síguenos cantando y dinos, por favor, ¿quién es más? ¿Qué canciones más vas a incluir en tu nueva producción musical? Ah, esa es sorpresa. No, no puedo decir. Es más, se los adelanté esto porque esto es una exclusiva y es algo muy importante dárselo a monitor latino. A nivel latinoamericano. Este, porque amerita, amerita la gran importancia de llevar este mensaje a diferentes, a tantos y tantos países, decirles que viene una producción muy bonita. Prepárense. Sí, la verdad que sí, la verdad que... Oye, vas a abarcar varias generaciones porque le va a gustar a la mamá, le va a gustar al papá, le va a gustar a la hija y al otro hijo. Esa es la idea. ¡Hitazo te vas a aventar! Imagínate, no sé, de repente hacer un tipo de evento para la gente de mayor, de la tercera edad. Sí, claro. Que escucharon, no sé, esas canciones, o sus abuelos. Que se enamoraron con esas. Exacto, esa es la idea. Oye, Paul Benjamín Cuevas, Mimoso, mándame saludos, por favor. Benjamín. Benjamín Cuevas. Benjamín Cuevas, saludos. Saludos para todos, Moni González, saludos. Alejandra Barba, qué hermosa canción. En esta vida no se pudo, pero yo sí puedo, mi amor. No se las encargo que miren el video en el canal de YouTube. ¿Cuál es el canal? ¿Cómo te buscamos? El Mimoso, así de fácil. ¿Así? ¿El Mimoso? Así de fácil, así me encuentro. Oye, la verdad es que a mí me da mucho gusto que la gente esté preguntando tanto por ti, qué, dónde vas a estar, qué, cuándo te vas a presentar, qué, cuándo sale el disco, qué se siente tener tantas canciones a nivel internacional. Oye, ya no sé. Pues es que esa es la parte que a nosotros nos corresponde, seguir día con día trabajando, ofreciéndole producto de calidad a nuestro público, grandes producciones, canciones que conecten con la gente, canciones, no nomás es hacer una canción por hacerla, digamos así. No, nosotros siempre que vamos a grabar un disco tiene una meta, un sentido, tiene un mensaje y siempre procuramos eso, ¿no? Por eso nos damos la tarea de escoger los temas con anticipación, saber qué concepto vamos a ofrecer. Entonces, y a la hora que el producto sale, pues ya viene con todos esos elementos, ¿no? Así es. Que gracias a Dios los resultados siempre son positivos. Oye, ahí viene en el disco de los 25 años, viene una canción que yo se la recomiendo. ¿Cuál es? Se llama Que no se te salga mi nombre, esa canción está bien bonita. ¿Cómo va esa? Esa está bien bonita, se llama Que no se te salga mi nombre y aparte es, no es con banda, sino que metimos un tipo, balada, como orquestado, un poquito de trompetas, mariachi, bajo eléctrico, una fusión bien bonita. Pero esa canción dice Acaríncialo y repítele que lo amas como a nadie, dile que de mí ya te olvidaste, que en tu vida soy pasado, que lo nuestro está enterrado. No, miéntele, porque si intenta ser sincera, se va a deprimir, se le nota que te quiere, no eches a perder la oportunidad que ahora él te ofrece, de su lado ser feliz. Pero miéntele, porque si intenta ser sincera, se va a decepcionar, que no sepan que aún me amas, ni dejan de extrañar, esos besos que en tu cuerpo te hacen falta, no lo debes lastimar. Cuando hagan el amor, controla bien tus emociones, que no se te salga mi nombre. ¡Qué fuerte, Dios mío! Sí, está muy bonita esa canción, me encanta esa canción. Para mí esa fue una de las canciones que mejor interpreté. Está hermosa, está hermosa. Sí, es una de las canciones favoritas de mi... Con razón. Muy bonita. Sí, y aparte te sale del alma. Pues es que, te digo, me encantó cuando... Oye, todos hemos vivido una situación así, la verdad, en algún momento. A mí me ha contado. A mí alguien me platicó. Un amigo allá de Cuarajuato me platicó. Sí, me ha contado. No, sí te digo, hay muchas canciones, hay muchas historias que contar en un disco. Siempre. Hay canciones de amor, desilusión, de despecho, para llorar, para bailar también, ¿no? Sí. ¿Vamos a ir a bailar? Sí, claro. Yo no bailo ni los ojos, pero... Bueno, una baladita, pues. Sí. Claro, con todo. Ah, sí. Una baladita rica. A mí el románico sí se me da. Oye, corazón, muchísimas gracias a toda la gente que sube en contacto. Muchos comentarios, muchas preguntas. Qué padre todas las canciones que estás interpretando. Qué padrísimo concierto VIP en Monitor Latino a nivel internacional. Saludos a mí, Mimoso. Saludos desde Carolina del Norte. Saludos desde Cuernavaca. Saludos para todos. En esta vida no se pudo, pero en la próxima te espero. Lo mejor de mi vida. Mimoso, Mimoso, te amo, te adoro. Saludos a Tijuana. Muchas gracias. ¿Cuándo vas con la gira a Tijuana? Muy pronto. Estamos ahí planeando una gira por allá, por el norte, allá en Tijuana, si Dios quiere. Saludos, sí. Desde Brooklyn, saludos también. Saludos muy... Ay, no, ¿cuántos? No voy a acabar jamás. Luego tú les contestas, ¿eh? Gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de este Facebook Live a través de Monitor Latino. De verdad, muy contento y yo siempre digo gracias a Dios porque también lo que en la vida siembra es lo que cosecha. Así es. Y precisamente esto... Todos esos comentarios maravillosos. No se le obliga, no se le impone al público que ponerle a su artista, a su agrupación. Esto es el cariño del público, esto es lo natural, lo que realmente el público expresa, siente por un servidor. Así es. Muchísimas gracias a todo corazón, a toda la gente que estuvo al pendiente de esta entrevista. Siempre pasa eso, las mejores entrevistas, los mejores momentos siempre terminan... Rápido, terminan rapidísimo. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de esta transmisión totalmente en vivo desde las oficinas de Monitor Latino en Guadalajara, Jalisco. ¡Sí, señor! Para 19 países hay no más. ¡Hay no más! ¡Hay que humilde! ¡Hay que humilde! El día de hoy con Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso, que viene con esta canción de En Esta Vida No Se Pudo, pero en Monitor Latino, En Esta Vida, Sí Se Pudo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi nombre es Karina Hernández, nos saludamos en la próxima. Gracias, corazón. Gracias. Y en esta vida... En esta vida no se empudo, despertarte en las mañanas, con besos en tu cara, recorrer contigo el mundo. En esta vida no hubo tiempo, tal vez fue la mala suerte, de cruzarme en tu camino, en un mal momento, pero ya no llore. Y por favor, quite esa carita, si en esta no se pudo, en otra vida, regálame una cita. La cita la tenemos, muchísimas gracias, saludos a toda la gente. La cita la tenemos.